Vecina, qué bonito remodeló toda su casa con productos de Matasa. Sí, estoy fascinada que al fin pude cambiar el piso con el nuevo método de pago de Matasa. Se llama Atrato. Es a cómodas mensualidades y ahí mismo en la tienda te activan el crédito en menos de 15 minutos. Remodela tu casa con Matasa. Apagos cómodos con Atrato. Bueno, mi nombre es Daniel Valles Piñones, tengo tres hijos. Mi nombre es Renato García y tengo tres años también. Mi nombre es Eliemaida y tengo 13 años. Mi nombre es Manuel Arma y tengo 13 años. Así es amigos de Puglia Cristo, aquí tenemos a cuatro jóvenes ganadores del Campeonato Nacional. La U13, el primeros, el cuarto de la Universidad de Inicia. ¿Qué es lo que tenemos? Uno para uno, uno para uno, uno para uno. Pues estuvo bastante difícil, batallamos, pero salimos adelante y ganamos. Pues estaban muy fuertes los equipos, salimos adelante. Pongo en las dos indicaciones. Pues salía equipos muy fuertes la verdad, como Juárez. Salimos adelante. Así es. Pues salía equipos muy complicados la verdad, pero salimos adelante en juego en equipo y ganamos. ¿Cuánto pasado de ganaron ustedes el oro? ¿Cómo les fue? ¿Dónde fue? ¿Cuántos equipos se pasan en ese torneo? Pues el torneo se realizó en la Ciudad de México. Aproximadamente fueron 24 equipos. ¿De todo el país? Sí, de todo el país. ¿Y estuvieron, los cuatro estuvieron activos en el jugando? Sí. Así es. ¿Qué posición fue tu? Yo soy de todo. Yo soy ala. ¿Ala? Poste. Poste. O sea que cada quien tiene una posición diferente sería justo, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Qué esperamos adelante de esto? Pues seguir trabajando para poder ganar otra vez. ¿Te gusta Blasqueflor? Sí. Correcto. ¿Algo de que vas a agregar para Fulia Gris? Así está bien. Un saludo a mi mamá y a mi papá. Un saludo a mi papá y a los profes que le fueron apoyando. ¿Qué dijo? Un saludo a mis papás y al profe que nos fue apoyando. Correcto. Muchas gracias y suerte. Un saludo a mi papá. 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 Un saludo a mi papá.